Música Señores y señoras, voy a cantar esta canción con el corazón y el alma para usted ¡Vamos a ver! ¡Vamos a tomar! Un amor, un amor vivir Yo lo ando y me decía Las palabras de Dios Llorando por ti Llorando por ti Es como amor Un amor Un amor Un amor Un amor Un amor Llorando por ti Oh, 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 oh Oh, 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 oh Un amor La palabra de Dios Llorando por ti 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 Llorando por ti